Sol bailó muy poco. Bailó más Inés Estoro que Sol Pérez. Sí, 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 mucho más. Y lo poco que bailó Sol siempre va de verdad. Le mando un beso a todas. Gracias, seguimos con el sueño de las Águilas de Bahía Blanca. Bueno, esto es Sol Pérez, una maleducada. Una falta de respeto. Y aprende a mover la cabeza, ¿no? Segundo rasque que tuvimos. ¿Y eso, Sol Pérez? Fue Sol Pérez. Decí que me tengo que ir a correr, si no le iría a buscar. Le quería enseñar cómo mover la cabeza. Le quería enseñar cómo mover la cabeza, que es así. ¿Pero qué es? Entonces, así se mueve la cabeza. Sí, no le salió nunca. ¿Lo vieron en tele? Se lo vuelvo a mostrar. Mostra, se está haciendo Sol Pérez. Así se mueve la cabeza. La cabeza se mueve así. Una maleducada, Sol. ¿Y qué hacemos? No se banca ninguna crítica. Para nosotros un menos uno. Pero un punto más, un punto menos cero. No, un menos uno. Un menos uno también. Aparte, 11 puntos, entonces, bueno. Nada, Sol, quedaste acá. Se fue Sol Pérez. Bueno, vamos a ver qué pasa. No sabemos nada. Nunca pasó. Bueno. Yo no tengo más nada para decir. Y de acá en adelante, en serio, yo jamás hablé. Ninguno de los años que estuve acá. Esta vez solo hablé cuando sentí que se metía con mi trabajo. Y de acá en adelante, ni siquiera lo voy a hacer. Piden algo, lo hago para la vez que nos toque volver a bailar. Bueno, es que me despido porque me siento mal. La verdad, aposta. De vos, Marce, malísimo. Horrible. Me siento muy mal. Bueno, bueno, gracias. Bueno, señores, terminamos. Chao, Sol. ¿Otro va que se va? Que te angusties y que estés mal. Nada, está todo bien. Yo, hay una parte que la entiendo del programa y del ida y vuelta. Yo tampoco quiero ni que me amen ni ser la preferida de nadie, pero pido como por ahí un límite más o menos para que yo llegue acá. Hay ciertas cosas que me parece que están como fuera ya del chiste. Y nada, me molestaría mucho llegar hoy acá angustiada porque quieran o no y piensen que solo vos está bailando. Jimena, Flavio. Me costó un montón llegar acá. Jimena, Flavio. Es un sueño hermoso atrás también. Me da bronca. Jimena, Flavio, si estás mal por lo que yo dije o qué sé yo, olvidate. Mirá que no tengo, pero para nada, mala onda con vos ni nada por el estilo. Y lo que menos quiero es que encima si lloras es como que te neutraliza, ¿entendés? Porque no podés seguir ni con... Está bien, Flavio, no es toda una estrategia en la vida. Ni con el juego ni con nada. No estoy pensando en cómo quedás. Ya fue, tipo, la estima como cierto límite que se va al carajo. No está bueno. Me parece que, nada, por lo menos sí, te pido que ya, que cortemos ahí porque tengo que venir acá y no es un programa. Bueno, pero esto también te sirve porque la gente te ve, te ve dolida, te ve bien. No, no me interesa cómo me vea la gente. Quiero que ya, quiero venir contenta. Es que no, es que también, a ver, vos me hablás de una estrategia, yo también puedo pensar que también es una estrategia, sos actriz, ¿entendés? Más allá que te afecte, más allá que te afecte, ¿entendés? Esto te sirve, alguien que te ataca, te sirve para los seguidores. No necesito tu ayuda, Flavio, si me estás atacando ahora para colaborar, te juro que me lastima más de lo que me colabora. No, para nada. Hagamos algo a esa flaca, pongamos un manto de piedad para que se llegue a la noche tranquila. No, bueno, pero nada, le quería decir, porque si estaba mal, ¿entendés? Está todo bien. Le pido disculpas, pero también hay que tener humor, como me dijiste que tengo que tener yo humor. Está bien, Flavio. No peleemos, chicos, nada. No, no, no queremos eso. Es una noche muy importante, es el programa más importante de la tele. Hoy va a tener una pareja ganadora, hay un sueño atrás, hay un periodo de convivencia que hemos tenido todos, unos con diferentes roles, participantes, bares, jurado, programa satélite que comenta que somos nosotros, que a veces seguramente no le gustará lo que se dice acá, porque todo el mundo está sensible, pero nada, en lo particular, sabes que yo te quiero un montón y quiero que estés bien y quiero que esta noche brilles, como venís brillando todo el año. Y vos, Ana, te venís preparada, porque el que te escribe los WhatsApp, porque a vos todo te lo arman, porque al mostrar la hilacha no lo dijiste hace tres días, lo googleaste anoche con tu hijo o tu marido y venís y lo tirás hoy. Porque el día que te peleaste con Nancy no tuviste los huevos de contestarle en el momento. Al otro día viniste con todo escrito. Yo estaba acá sentada y te veía leerlo. Tenés huevos y decís lo que pensás. Mostrar la hilacha, comentario antisemita. Pero por favor, dejáme de ir, sos una mosca muerta. Ahora mañana traeme si es un comentario antisemita. Me pudrió esta mujer. Por Dios, querer ensuciarme todo el tiempo. ¿Hasta dónde van a inventar tweets míos? ¿Dónde hablé de dictadura? ¿Cuándo hablé de tu marido que tu marido me cae bien? ¿Cuándo hablé de tu marido? Acabá de tergiversarme y quedás mal vos. No, acabo de tergiversarme. Porque vos sos la del audio que tratás de puta a la segunda mujer de tu ex marido. No, 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 no. Estoy podrida. Mostrar la hilacha es antisemita. Pero no se puede vivir así, es un acoso constante. No, lo que quiero decir es que uno a veces hace comentarios equivocados y puede pedir perdón. No, porque cuando yo digo que es antisemita, digo que alguien es antisemita. No busco mostrar la hilacha ni googleo. También anoche Esmeralda Mite dijo que fue de favor a lo de Mariana Fabiani. Cuando estuvo sentado a lo de Mariana Fabiani, subestimó a todo el mundo preguntándole que tiene a Simón de Beauvoir. ¿Hasta dónde ustedes van a subestimar a la gente? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué vos te metiste en un diálogo que yo hablaba con él? Esmeralda Mite, no sé por qué te metes con mostrar la hilacha. ¿Vos te pensás que yo escribo que vos mostrás la hilacha y pienso que sos antisemita? De verdad, ¿vos podés llegar a pensar eso? Lo que digo de vos te lo digo en la cara. No me gusta cómo trabajas. No necesito poner un comentario antisemita. Sí, pero estás pidiendo, pero quiero que sepas... No estoy pidiendo tu cabeza, porque no tengo poder y no conozco a nadie. Porque lo has pedido. Yo acá vengo, laburo y arreglo mi contrato. Vos dijiste acá que Narcipasos trabajaba mal. ¿A quién le pidió? ¿A quién le pidió tu cabeza? Calma, Janina, ¿a quién le pidió? Lo pedís a través de sus tweets, permanentemente, diciendo que yo caliento sillas, yendo a programas... ¿A quién? Pero dice que te echen, pide que te echen. Yo pedí que te echen. La probé a Canal 13 como hace... Y si lo pide, disculpame, Janina. Y si lo pide, lo pide y queda ahí en el aire dando vueltas. Ya lo sé, pero realmente tendrías que pensar lo mal que me siento yo cuando vos escribís... Y vos tendrías que pensar lo mal que me siento yo cuando vos me acosás. Claro, ¿cómo no vas a poder hablar? Dejálo hablado, Janina. Sí, sí, me fui llorando el otro día, nada. Y ayer lloré, me desperté, lloré, me bañé, lloré, ayer lloré. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te pasa? No, a ver, el llanto... A ver, más allá de todo, yo a mí inteligente, piola, se puede hablar. Gracias, gracias, Marcelo. No, 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 pero te considero así, nada. Y digo, hoy dijiste, pido que eres de constructiva. Digo, ¿qué es lo que te...? ¿Por qué tanto llanto? ¿Qué sentís? Se dicen muchas cosas para atrás que no están buenas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Laurita, que hoy dio una nota, ¿no? Con los chicos de la previa, todo. De hecho, me lo contaron ellos porque yo no estaba informada. Vengo acá a bailar, preparé el duelo, todo, porque seguramente me fue mal, porque no soy bailarina. Entonces me dicen, no, no, vamos a hacer la previa porque, nada, bomba. Ah, ¿qué pasó? Porque no estoy enterada, estuve todo el día ensayando, preparando lo de Luis y mí también por si acaso. Sí. Entonces me dicen, no, no, porque parece que Laurita dice que no sabe a qué te dedicás. Laurita está ahí atrás, a que vos no sabías a qué te dedicabas vos. Claro. Ah. Entonces, bueno, me parece un poco fuerte, está todo bien. A mí el quilombo no me gusta, yo no voy a venir acá a atacar a la gente, ¿viste? A nada, la verdad que no me interesa y aparte creo que la atacan un montón a ella. Entonces, justamente con ella no me gustaría meterme. Pero que no se meta conmigo. Nada más. Sole, no, perdón, estoy acá atrás, te voy a hablar porque si no parecemos locos hablándonos de espalda. Acá estoy. Me dijeron que te molestó mi evolución y vos el otro día me pidiste una evolución técnica, por eso te hablé técnicamente el otro día. Sí, y no estoy hablando de su gol. Me dijeron que te molestó, entonces me pregunto, me dicen, a Sole le molestó tu evolución, pero en otras cosas te gusta, le digo, mirá, la verdad no la conozco, pero porque de verdad no tuve el gusto de verte. Porque cuando yo empecé a laburar vos estás viviendo en el exterior, pero no me parece una crítica ni algo malo, o sea, no tengo idea. No, bueno, por eso en todo caso la que no debería conocer lo que hacés soy yo. Pero está bien, o sea, no es una lucha de ego. La que estuvo viviendo afuera soy yo y sin embargo vine, googleé, me informé, me te doy un montón de cosas. Pero yo no necesito, perdón, yo, discúlpame si te lo tomaste mal, pero yo no necesito saber qué hizo cada uno en su vida para juzgar un baile. El día que lo necesite lo googleo, no tengo problema. Bueno, está bueno, pero para Marcelo, ¿no está bueno que el jurado sepa qué hacen los participantes? No te digo que me admires, que seas mi fan número uno. Para evaluar una coreo, ¿no? Pero bueno, dijiste que comprabas las bombachitas cuando yo empecé a trabajar en el 2002. Re, me llevaba a venir mi mamá. Yo sé que sos modelo porque mi mamá me llevaba a alinear. No, no soy modelo, empecé como modelo. Bueno, de ahí yo te conozco. Bueno, aquí nos está google, no sé. No, nos informamos un poquito. Y si no, pregúntale a tu novio que me conoce muy bien. ¡No! Menos mal, menos mal que alguien no quería pelear. ¿Pero es Hoppe, el novio? Se me trabó la rodilla que hacía tiempo que no se me trababa. No sé por qué. ¿A dónde ibas? Me cansé. Pon el aceite. Me cansé. Con mi novio hacemos cosas más copadas que andar hablando de sus ex ni de los míos. Bueno, entonces usá la computadora, mi vida. Igual mejor que no le preguntes. Marcelo, cerrá acá. Bueno, señores. ¡Vamos! Apagá la luz. ¡Vamos! Es el Día Internacional del Dulce de Leche. Tremendo. Esto se está poniendo espeso. O sea, Caro, Flores están como, ¡uh! ¡Terrible! ¡Muchísimo! Claro, es que si lo extrañaste paso el teléfono, no tengo problema, pero... ¿A qué le debería hablar de vos? No, ¿saben? Las ganas que tengo de tener el teléfono, ¿no? No, ¿sabés qué pasa? Que después vienen acá, se hacen las buenitas, está todo bien, pero esa no, ¿entendés? Somos las dos de barrio, de única... Venís a Camarines, me decís, ¡ay, sabés que no sé a qué te dedicas y te cuento! Es que no necesito saberlo. El día que lo necesite te googleo, no tengo problema. Bueno, dale, dale, soy modelo. No me molesta para nada igual, pero estaría bueno que nada más te informes, sos jurado, trabajás en el programa más visto de la televisión argentina. No necesito informarme sobre tu carrera para evaluar una coreografía. Bueno, sí, porque si no vas a pensar que soy bailarina y me evaluás como bailarina cuando no lo soy. No, me doy cuenta que no sos bailarina, quedate tranquila. No, no, soy bailarina para nada, por eso te pedí ayuda, te pido ayuda porque sí, yo sé que sos bailarina. Y cuando te la di, te dije, por favor, me dieras una crítica constructiva, porque siendo bailarina, habiendo ganado showmatch, yo que me siento la peor acá, porque cuando... Yo te voy a decir algo, Marcelo. No, pero yo me acerco. No, además, hoy por ejemplo vos decías algo como que te quieren sacar, una cosa así, o como que... Digo, me parece que no es así, nosotros estamos, la verdad que como productores del programa estamos muy contentos que estés, de verdad te digo. Perdón, Marcelo. No, bueno, son ideas mías en realidad porque yo te digo algo, yo me critico en los ensayos, en la pasada general, me critico cuando estamos acá bailando, lo primero que le pregunto siempre a Hernán cuando terminamos de bailar es, hice un papelón, esa es la pregunta, pero porque yo, a ver, no soy bailarina, estoy aprendiendo, y sé que me van a criticar un montón, y bienvenida a la crítica constructiva, no desde, ay, no me gustó esto, 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 no me gustó, no me gustó, bueno, dale, dame una pista, ¿entendés? Sos bailarina, tirame una cosita que pueda hacer para mejorar. A ver, en primer lugar, dijiste que mis devoluciones son agresivas, quiero interpretar dos cosas, o que tenés distorsionado la definición de agresividad, o quiero entender que te equivocaste de adjetivo, porque si hay algo, yo no soy, es agresiva mis devoluciones, todo te puede gustar más o menos. Disculpame, hablo yo y terminás, hablo yo y terminás, esperá, porque estoy terminando dos clases. Hablen de una para ver, no, no se puede, se me tomó todo loco. Pero eso no es agresivo, te das cuenta, Marcelo. No, no se pongan, no se pongan, hablen bien, a ver. Estoy dando una devolución, si yo doy una devolución siempre es con buena leche. Vos sentís que no sos agresiva con las devoluciones, eso es. No, yo la hago con buena leche, te puede gustar más o menos, pero agresiva o con mala leche o con mala hazaña, jamás. Y siempre trato de dar una crítica constructiva o contar por qué estoy poniendo el puntaje. Después, cómo se lo toma cada uno, ya no es problema mío. Te pido disculpas si algo te pareció agresivo. Bueno, a mí no me tratan así en la vida. Voy a rever todo. La verdad que no me hablan así. No me pareció para nada agresivo. Y encima te estoy hablando y me dicen, déjame hablar a mí. Bueno, podemos hablar todos, loco. ¡Gracias!